Hey, yo, secuestramos la emisora, y no la devolvemos ahora. Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora. Medicina para el cora, el consuelo pa'l que llora. En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora. Hey, latino, con el fuego divino, como ese nuevo vino, en bachatriz pero un fino. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero un fino. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Chilindril, bachata, director de la mata, fiesta sersata desde el matutino en la noche, vigila y fogata. Llegale sin corbata, en el sonata o el bugata, en lo que sea que sea, con un inconverso que de eso se trata. Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto. Tiene que ver lo que pasa cuando estamos juntos. Yo quieto me apunto, demasiado, tiempo en el encierro. Hoy nos juntamos y a todos los malos allí le vamos a dar entierro. Fuego divino, desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés. Fuego divino, desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Go crazy, for Jason, go crazy, go crazy, his gracious, I'm Acy. More fire, del cielo, more fire, que nadie tire la toalla, ¿por qué mi Cristo no falla? En Envidiolandia me llaman Wack, en Sudamérica soy un crack. Yo no voy al gym todavía, pero rapeando tengo un six pack. Yo nunca dije I'm back, porque nunca dejé el attack. Oye, Mati, hermana mía, que me emocioné y me salí del track. Vuelvo al tema, con rima y con rema, sin romo y sin rama, burlao del sistema, bendición supreme y sin anatema. Aquí la cosa está buena porque la presencia de mi señor es suprema. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Llegando a los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Dilo, dilo. Llegando a los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way. Vuelvo al divino, desciendotado, dímelo, Madiel. Hombre, me te costes. Hombre, me te costes. No falla, Madiel era en el beat, no falla. Madiel era en el beat, no falla. Me te costes. Con el bachatriz. Madiel era en la Pepperación. Respec germe. Nadie todas, ¿Vale, no falla la razor? Padre son区 conqueror. Energy菱原. Es decir,PC cerraz, Gracias.